Juan Pedro Damiani, y ya todo lo que charlamos en la previa fue un placer, gracias Juan por estar con nosotros, vos sos un gran madrugador, o sea que arrancaste, ¿a qué hora hoy acá? Bueno, hoy la verdad que estaba medio cansado y pensaba ir al gimnasio y sabía que tenía que citar contigo. Y no, me levanté hace un rato, tengo una aplicación que la recomiendo a los periodistas que se llama PressReader, igual no es un chivo porque es internacional, en la cual vos podés leer los diarios impresos de todo el mundo, entonces bueno, ya leí El País, leí no El Portal, sino la parte... Papel, Papel. Papel, Olé, Líos de los Españoles, La Nación, así que bueno, un ratito así, ahora Diego me había dicho que se iba a dar un baño en la playa, así que no sé si voy ahora a ir después de charlar tan amablemente con ustedes, ir a la playa o ir al gimnasio, y después saldré a... es linda, esta ciudad siempre es linda, y saldré con viejos amigos del fútbol a comer algo, con el Gordo Barrera, con Catino, con los que pinten, ¿viste? Este... así que es bárbaro, la verdad que es un viaje muy lindo, muy lindo. Ahora, cuando decís Diego, Isaguirre, te dijo de cruzar a la playa hace un rato, el lunes comiendo un asado me dice, che, yo me voy a dar unos baños de la puta, y le digo, yo también te acompaño, vamos. Y bueno, obviamente no lo quiero interferir en este tema, así que voy a ver si me doy un baño en la playa, después en la rutina de gimnasio un poquito, y nada, pasarla bien, pasarla bien, hablar de fútbol, que es algo que a todos los que estamos en esto, o los que estábamos en esto, nos apasiona. ¿Estás contento? ¿Te quedaste muy contento con esta invitación? ¿No la esperabas? Bueno, la verdad que para mí es un honor, y que el club, en la figura del presidente, nos hayan invitado a los presidentes con vida, me comentaban que también habían invitado al doctor Sanguinetti, y a Walter Pereira como un referente, y bueno, me parece que es lo que yo vengo promoviendo hace mucho tiempo, que es que Peñarol tiene que tener unidad, que tiene que tener las divisiones, o sea, los puntos de vista me parecen fantásticos, pero hay que tratar de unir, y bueno, eso fue lo que siempre dije últimamente, y bueno, me parecía que era un buen, una buena señal para todos, venir y pasarla muy bien, pasarla muy bien, así que estoy contento, reitero, para mí es un honor, un orgullo, y todo lo que pueda colaborar acá, lo vamos a hacer. ¿Cómo te decías que no viajabas en un avión con los jugadores? Uf, hace tiempo, pues yo tampoco era mucho de viajar con el equipo, solo en cuestiones puntuales, hace tiempo, y la verdad que sentí mucho cariño de todos los jugadores, y respeto, que son definitivas en lo que, a cierta altura de la vida, siempre es bueno saber que uno, el respeto, y el aprecio, y el cariño, siempre es importante recibirlo, in situ, porque quiere decir que, que bueno, que tanto esfuerzo, y tantas horas en el club, no pasaron en vano, Juan, vos fuiste el que vio a Aguirre como técnico, el que confió en Aguirre como técnico, en un momento, más allá de que solificaste seguramente la relación de amistad, que ya podías tener de antes, y está claro que ahora encontrás otra versión de él, seguramente más maduro, y con algunas situaciones que le tocó en el exterior, que no fueron buenas, pero el tipo llega acá, reacomoda un club, y aparte le entrega confianza, le devuelve mucha confianza a la gente, la gente cree en Aguirre, casi como puede creer el Leo Fernández, me parece un fenómeno bastante interesante para poder analizar, ¿qué es lo que encontrás hoy en día, que bueno, que hace 20 años capaz que no se lo veías a Aguirre? Bueno, la relación con Aguirre, y con el fútbol, con Diego y con el fútbol, viene desde cuando él, en el año 85, llega un viernes, este, de Dicandia, que era presidente de Liverpool, estábamos Enrico Padre y yo en la sede, y dijo, bueno, me vengo, tuve una discusión con el ingeniero del campo, que Aguirre iba para Liverpool, para Danubio, y este, y bueno, quiero que venga Peñarón, la verdad que no lo teníamos a, esas casualidades, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó después, afinidades de todo punto de vista con, con Diego, el gol, ese que nos, nos marcó, yo creo que el gol ese, lo metió a él, porque es increíble, él, todos los equipos que dirigió, en América, él los metió, entre los cuatro primeros, a, a Mineiro, a San Lorenzo, a, a Inter, creo que también, o sea que él tiene, una afinidad con la Copa Libertadores, seguramente desde el, desde el gol, pero, me estoy yendo del, del tema, yo a Diego le vi, cosas, este, bueno, era muy joven, cuando, cuando, primero convencía a mi viejo, que en el 2003, lo llevara de técnico, a Peñarón, lo vi con una gran, personalidad, que tenía que tomar las decisiones, y a la vista de, como yo comparto con él, más allá del tema del fútbol, yo sé cómo piensa él, y él es muy pragmático, y no se enrolla, con lo, le, le, le quita dramatismo, a todo esto, que yo, que he conocido, innumerable cantidad de técnicos, seguramente, por, por la presión, que sienten, por, por el partido, pero él es por todo, él, estarían con cara allá, viste, de, de preocupado, transmitirían hasta, hasta nervios, ahí está, viene con la familia, ayer agarramos, este, lo convidaron a, a venir en, en el primer asiento, con, con Rublio, él en el medio, y, y yo, y la verdad que, venía la familia, porque él, él le invitó, bueno, digamos, trajo a su, a su mujer, a sus, a sus tres hijos, su hermano, este, y él podría haber compartido el viaje, le quita dramatismo, yo recuerdo, en la, en el dos mil once, que él, a todos los técnicos, a todos los jugadores, este, que subían al ómnibus, y toda la gente que subían, no había drama, hay técnicos, que se, que lo ponen como una, este, como una, una cajita de cristal, y él le quita dramatismo, y, y es pragmático, sabe, sabe lo que es, y va a cruzar la playa hoy, ya te está demostrando, bastante con eso, claro, es, le quita dramatismo, y creo que, eh, no es de inconsciente, sino que es una forma de vida de él, de ser muy, muy pragmático, muy, no frío, sino pragmático, y vivir el momento, y disfrutarlo, así que, eso, ¿no crees que la gente cree más en él, que hoy en día, que en jugadores, o el mismo dirigente? Seguro que, hoy, primero, el fútbol, es el único deporte, en el que no hay lógica, porque en el básquetbol, en lo que sea, en el voleibol, en el boxeo, bueno, el boxeo puede asumirse, porque, te meten una mano, y, y podés ganar, eh, una pelea que es imposible, pero yo creo que, la gente, eh, esta llave, eh, lo mira con mucho más ilusión, porque está, Diego, eh, hablan, de esa pavada que dice, de la suerte, no es la suerte, hay que entrenarla, la suerte, siempre, siempre hay que, hay que decirlo, y yo creo que, la gente cree más, hoy, por el, si, si el mismo plantel de Peñarol, estuviera dirigido por otro técnico, yo creo que la gente tendría, otra expectativa, de la que tiene hoy, no solo porque, él, eh, porque dicen, bueno, como que le dan, un, algo mágico, algo lúdico, que tiene él, con la Copa Libertadores, y hay algo de eso, hay algo de eso, sinceramente, aparte Peñarol, creo que lo agarra, en un momento, en un momento, a, a Flamengo, con, yo lo decía ayer, a unos colegas, ustedes, en un círculo medio, vicioso, porque se, viste, cuando, cuando andás mal, que se te lesionan los jugadores, que tenés lío con la hinchada, y bueno, es el momento, así que vamos a ver, vamos a ver partido difícil, pero, pero con mucha, con mucha expectativa. Si, tal cual, si, si esta serie, frente a Flamengo, despareja desde la, la, la inversión económica que tienen los brasileños, que deben tener mejor plantel de América, fuera con otro entrenador, no me cabe la menor duda, que la expectativa era hasta otra, y que definitivamente, como que todos hubiéramos visto, la menor posibilidad de Peñalol, de pasar, el tipo, más allá de que tiene algo, por supuesto, tiene su acierto como entrenador, tiene algo más que transmite, que, para mí, transmite convencimiento, entre otras cosas, fundamentalmente, a las personas a las que dirige. Sí, convicción, eso que decimos, que le quita dramatismo, eso es muy, muy importante, ¿no? En, 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 en los grupos. Pero, vos sabés que, el tema de la billetera, tampoco funciona en el fútbol, porque con ese criterio, el Paris Saint Germain, tendría que haber sido campeón del mundo, hace mucho tiempo, y así un montón de clubes, apoyados por países, este, de árabes, este, y, bueno, yo el otro día, hace 10 días, estuve en el, en el, con la gente del Madrid, en el Bernabéu, que me impactó, ¿no? Este, lo que han hecho con ese estadio, lo que es esa institución, y ellos me, me decían que, ellos tienen, 100 veces más, hinchas, y fanáticos, fuera de España, que en España. han logrado, una marca, internación, de, de crear una marca, de intentar, eh, eh, de apostar a grande, creo que, que en esta, en esta copa, a instancia de Diego, seguramente, la institución apostó fuerte, en, en, en los, en los refuerzos, y fíjense que, ya solo con este partido, en esta copa, ya se, eh, incrementaron, se hicieron, dos mil socios nuevos, a un promedio, de, de 20 dólares, fíjate vos, solo de eso, solo de socios, más la recaudación, más la valorización, de la marca, eh, y bueno, es un pequeño ejemplo, que hay que pensar, ustedes creen que Mbappé, juegan en el Madrid, por plata, obviamente que cobra, pero podría ganar mucho más plata, en otro lugar, va a un lugar, que le genera prestigio, que le genera ilusión, entonces me parece que, ahí tendríamos que nosotros pensar, yo a veces veo, y no por, por, por criticar a los, a los dirigentes de los clubes, porque, eh, es agobiante cuando, a veces los, los ingresos, como siempre, hablábamos con el contador Pereira, los ingresos son, eh, zafrales, y los egresos son diarios, entonces, pero yo creo que lo que los dirigentes, tendrían que, que apostar un poco más, a las marcas, a intentar, eh, convencer a jugadores, de venir, a un lugar mágico, como son, como es el, como es Peñarol, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos sobre, el, el campeón del siglo, bueno, su crecimiento, desde el inicio, desde, aquel año en el que, bueno, eh, estuviste presentándolo, y lanzándolo, después de toda la obra, y todo lo que se generó, y las dudas, y hoy, eh, recién tiraste una idea, que puede, capaz que no ser una utopía, sobre, agregarle algo más, al campeón del siglo, y me hablabas de, bueno, la cantidad de gente que está yendo, lo que se va, pero que va a pasar ahora, el jueves que viene, con el estadio, repleto, ¿qué le falta, y qué crees que se le puede hacer rápido, al campeón del siglo, y que se lo recomendaste también a Rublio? Yo lo dije, al presidente, que había que gastar unos mangos más, en el campeón del siglo, pero ¿por qué? No porque, porque uno tiene una afinidad con esa obra, ¿no? sino porque, bueno, cuando llegamos, hay solo dos ascensores, está previsto en frente, se puede hacer, o dos ascensores más, y creo que hay otra idea, que me parece fantástica, no sé si es aplicable, de poner la escalera mecánica, para, que los palquistas, y butaquistas, este, puedan subir, y bajar, después, obviamente, se, se, se da vuelta, al, al, al terminar el partido, creo que eso sería algo muy, muy bueno, primero, para la facilidad de los, palquistas, butaquistas, y también por una cuestión económica del club, porque, cuando venzan, lo, la venta de los palcos, que no sé cuándo, ahora pasó el tiempo, estamos, en pocos años más, Peñarol va a tener que, va a poder vender, nuevamente, sus, sus palcos, y muchas butacas, y eso le va, a dar al club, la cantidad de suficiente dinero, para terminar de pagar el estadio, y después que, para terminar de pagar el estadio, vos tenés ingresos, por palcos, y por butacas, enormes, este, que te van a ayudar, a la economía del club, eso me parece que está bueno, eso estaría muy bueno, también tratar de, con, con alguna marca, con el, la ubicación que tiene el estadio, blotearlo todo por afuera, como esas lonas que hay, que, que lo haría bárbaro, y creo que no es, no, no es imposible, eh, conseguir, al, alguna empresa, eh, que por un término de tiempo, este, pueda financiar todo ese tema, y ver el tema del nomin, del estadio, o sea, vender el nombre, sí, campeón del siglo, tal empresa, eh, bueno, hay ingresos que, no es que estamos inventando nada, simplemente mirando para el costado, como se hace en el mundo. Claro, pero el tema es, la cabeza del socio de Peñarol, ¿acepta que, que el campeón del siglo, lleve una marca adelante, antes o, o al final de la frase? Y bueno, eh, eso es como el segundo apellido, nadie se acuerda, yo soy Damián y Sobrero, yo soy Damián y vos sos, Charquero, Charquero, Permude, Permude, nadie sabe, entonces yo creo que es una gran estafa que se le hace entre, ahora el monumental es el más monumental, ahora te lo ponen al principio y que hace, y bueno, pero eso quedó hasta más disfrazado, porque el, el dueño, el colorado, el dueño de, de más monumental, eh, es tan crack que hasta puso más, parece más que más monumental, y bueno, por eso te digo que es una estafa, entre comillas, que se le hace a los nomes, pero, la gente, ¿dónde va? Va al campeón del siglo, o va al monumental, y bueno, son posicionamientos de las marcas, que son estrategias de marketing. Juan, eh, hay mucho ruido en el fútbol, como siempre, pero un, un ruido político brutal, y es como que, lo que estaba pasando en el 24, es mínimo al lado de lo que va a pasar en el 25, con tu análisis de, del mercado hoy en día, por definirlo de alguna manera, que es el fútbol uruguayo, ¿qué aviso hará? ¿Qué viene? Bueno, le, dicen que, hay una frase, todo el mundo dice al revés, lo mejor está por venir, no, yo digo que ya, lo mejor ya pasó, y lo peor está por venir, en ese tema. Ayer justamente, no pudimos hablar, porque obviamente, pues son profesionales, del derecho, estaba Jorge Barrera, y, y Neko Costa, creo que son, abogados, de, de ambas, de una parte. Sí, sí, Jorge está representando, en este caso, va a representar a la AUF, en esta denuncia que hay en fiscalía, y me imagino que Neko Costa, debe representar a los clubes. Ahí está el tema. Y bueno, me parece que, cuando hay límites que se pasan de un lado y de otro, ya es difícil recomponer, ¿no? todos sabemos, y, que acá hay un tema, fuerte, entre, entre Casal y Domínguez, y de ahí, viene todo ese tema, algo, porque si no sería algo muy, muy sencillo, cuánto, las cosas valen lo que se pagan, vos podés decir, che, mi casa vale tanto, ese celular, como es de Martín Charquero, vale fortunas, este, pero si nadie te lo paga, y entonces, por eso, me parece que más allá del tema económico, que me parece que, que es más sencillo de lo que la gente piensa, me parece que hay un condimento personal, que lo hace muy difícil, desde el punto de vista, de generar una, y más, después cuando se, cuando hay denuncias de esto, y de lo otro, no creo, creo que el fútbol está de arriba, de una situación de estas, y, y creo que tendríamos, son, se está perdiendo mucho dinero, porque, esto es como, cuando vos, los aviones despegan, y los asientos vacíos, no, no, no salen, quiere, que es lo que te quiero decir, que están perdiendo un montón, de ingresos, que ya se podían haber hecho, si se pudiera haber llegado, a un acuerdo, antes, yo, con esto no quiero decir, que se tienen que, renovar los contratos, por mucho tiempo, pero, ir, ya ganando, o sea, a cuenta, esto es como, como la deuda de los países, se van emitiendo, se cancela, evidentemente, que hay, el fútbol genera, cada vez más plata, eh, pero no sé, esas cifras, que no sé cuáles son, cuál es la verdad, la verdadera es la que, la que, la que van a poner, arriba de la mesa, que creo que acá hay dos posibilidades, que se liciten, y el que ponga más, o, la otra, que creo que es la que quiere hacer la, explotarlo, explotarlo ellos, pero, ahí hay muchos años, de, de experiencia, de Tenfield, en la producción, creo que sería sano, quizás, una, una producción conjunta, quizás, pero no sé, la verdad que no, no, es muy feo, todo lo que está pasando, y, y bueno, ojo que, las cifras son distintas, porque, todo distinto, desde, desde la pandemia, la emisión, yo vivo de esto, de la monumental, la emisión monumental, que ha habido en el mundo, para, cuando se apagó el mundo, y había, los estados, fundamentalmente, Europa, y Estados Unidos, emitiendo dinero, como loco, han determinado, que, el dinero, vale, valga menos, no es que las cosas, valgan más, y aparte, si no, cuánto, cuánto se vendía, cuánto se vendió a Maradona, cuánto se vendió a Suárez, la primera vez, 800 mil dólares, Maradona, creo, 14 millones, y era una cifra, entonces, hay otras cifras, producto de la, es muy técnico, esto de la desvalorización, de la moneda, y producto de que hoy, hay mucho más streaming, hay mucho más, plataformas, para poder vender el contenido. Juan, otro tema, en este caso, te traigo de vuelta a Peñarol, tenés una visión, y tenés, bueno, una experiencia brutal, como dirigente, y como presidente de Peñarol, ¿hay algún nuevo dirigente, que veas, al cual vos decís, me gusta, para que en algún momento, llegue a ser presidente del club? estoy en otra, en otra etapa hoy acá, no, 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 no quisiera hablar de política, pero siempre es bueno, que haya, que haya gente, que se quiera acercar, al, al club, con visión, este, yo, yo creo que tiene, que haber gente, que le pueda agregar, cabeza, y con experiencia, ojo, en el fútbol, 2 más 2 es 19, porque podés traer, al más genio de todos, y el fútbol es distinto, porque, no se puede, el fútbol no se puede manejar, como una planilla Excel, hay que darle, vibración, yo tengo, yo soy, yo tengo la concepción, que tiene que haber gente, con una visión, grande, del club, visión, y con eso, no estoy, criticando a nadie, porque no, 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 no vengo a criticar, yo veo que hay una, hay un ejemplo, en Argentina, una diferencia grande, de conducción, entre el, Boca de, de Riquelme, y el River de Brito, ¿no? y a mí me parece que, y me lo decía el otro día, en una charla que estuve con Fantino, y claro, para el hincha, de Boca sigue pensando, que Riquelme sigue teniendo, los pantalones cortos, y era mágico, pero de repente, no es la función de él, y me parece que, le va a sacar una ventaja, en el River, institucionalmente, enorme, por la visión que tiene, uno y otro, pero bueno, el hincha, es nostálgico, y el hincha, si acá hubiera un, jugador, que se quisiera, presentar, por lo lúdico que hay, podría, generar, esa, esa adhesión, Aguirre lo podría hacer, y si, yo creo que Aguirre, si, mira Aguirre, yo lo conozco, más profundamente, si como piensa, es un tipo muy inteligente, es que está, muy por encima, de la media del, del fútbol, este, y bueno, él si, él si podría generar, una, una unidad grande, ¿no? en el club, y, y bueno, pero, él todavía tiene mucho para dar, de técnico, yo creo que él, a diferencia, él, él es inteligente, él, él le podría dar, el consenso, que hoy, necesita el club, que no lo tiene, pero no sé, no, no, es un tema, no querés hacer política más, y está claro, viniste en un plan de, de disfrute, lo último en el final, nada más, hace ya un largo tiempo, que, que, que se fue tu viejo, pero me imagino que también, Peñarol y el fútbol, fue un punto de encuentro más con él, y te debe pasar, ¿cuál es el, el, el momento en todos estos últimos años, de lo cual, te lamentas, hablando de fútbol, qué lástima no haberlo tenido, al lado mío, en este momento, y bueno, sí, vos decís, cuando estaba en la, en la conducción del club, sí, me hubiera encantado a mí, bueno, hubiera tenido cada cortocircuito, pero con padre e hijo, puede tener más que, más, pero me hubiera encantado, tenerlo a él, tener a Catanly, eh, tener a Welfi, tiene la ventaja, Nacho, de tener, presidentes vivos, este, para, para consultar, porque siempre, está bueno, ¿no? Yo recuerdo, en mis primeros años de dirigente, me aterrizó mi viejo y Welfi, y Catanly, yo decía que Peñarol tenía que tener, que tenía que ser un club social, y que en el Palacio de Peñarol, viste, cuando uno sos joven, sos idealista, y estaba buena la idea, qué sé yo, pero, me acuerdo que me dice, Catanly, mi viejo, ¿te parece eso? ¿Vos te parece que vendría toda la gente que vos pensás a nadar a Peñarol? Peñarol es otra cosa, me dijeron, yo estaba con el tema de la piscina y todo eso, y me dijeron, Peñarol, por su esencia, son once camisetas, no es el tema social, bueno, ellos tampoco creían que había que hacer el estadio, porque, cada uno es hijo de su tiempo, ¿me entiendes? Y estoy seguro que ellos, hoy sí se hubieran dado cuenta, porque eran mucho más inteligentes que todos los que estamos, que era necesario el estadio, por un tema de pertenencia, por un tema de ingresos, porque, ¿cuántas butacas y palcos, desde que juega Peñarol en el estadio centenario, ¿cuántos estadios podría haber construido? Imaginate, 100 años jugando en el estadio, 80 años jugando en el estadio, vendiendo palcos cada 10 años, y vendiendo butacas, yo no sé cuántos estadios centenarios pagaron los grandes, y bueno, pero por eso, en ese momento no, o como el tema de las formativas, ¿para qué iban a gastar en formativas si los clubes, eran los clubes menores, eran el semillero que le daban a los grandes, que le daban a los jugadores, o sea, todo va cambiando, pero desde ya que me hubiera gustado, hubiera tenido cada quilombo con mi viejo, con el tema del estadio, porque era muy, muy, muy ajustado a los números, ¿viste? Pero bueno, seguramente, los que creemos en Dios, seguramente, lo deben haber disfrutado, y me deben haber puteado allá, pero no me llegó la puteada, el disfrute sí. Gracias Juan, que disfrutes, de esta experiencia, dentro de esta delegación de Peñarol. Un placer, como te decía, y sin verso, lo felicito, el esfuerzo de estar acá, porque este no es un cuarto, octavos, es un cuarto de final, digamos, diferente, Maracá. Es historia pura, es todo, donde se juega, quien la juega, perdón, y ese, porque mucha gente dice, uh, si Peñarol pasa es una hazaña, no, no es una hazaña, porque hoy, de los clubes que están con vida en la copa, es el que tiene más copas, o sea, tendría que ser un mandato de la historia, Peñarol, por eso te decía lo del principio, lo del Madrid, que hay que pensar, que sos un grande, y conquistar, que vienen a un grande, de repente, jugadores que pueden relanzar, su carrera, como lo está haciendo, Leo Fernández, acá, que es más fácil, acá está más contenido, y en una, y en un, es como correr en Fórmula 1, en una Ferrari, en un William, bueno, sigan con el programa, que la están rompiendo, y vamos a disfrutar un poquito, acá con amigos. Gracias Juan, gracias por tu tiempo de verdad, un placer. Gracias, Juan Pedro Damián, y cerramos este bloque de Minuto 1, ya seguimos.